Vida la llévame a casa Donde yo quiero vivir Pégame un grito en el viento Quiero saber dónde ir Que no se acabe la sombra Del árbol que planté ahí Que no se olvide la noche De oscurecer para mí Que alguien traiga el vino y la zamba Y el recuerdo de los que faltan Vida la llévame a casa Donde yo quiero vivir Pégame un grito en el viento